El príncipe William y la princesa Kate tenían señuelos elaborados para mantener la relación en secreto. El príncipe William y la princesa Kate inventaron elaborados encubrimientos durante los primeros días de su relación para mantener su romance en secreto, afirmó un autor real. El príncipe y la princesa de Gales se conocieron por primera vez en la Universidad de Sant'Andrius, en Escocia, en 2001. Pero no entablaron una relación hasta más tarde y fue entonces cuando la pareja tuvo que idear formas inteligentes de evitar el frenesí mediático que siguió al futuro rey. La autora real Kate y Nicole afirmó que William y Kate utilizaron algunos elaborados encubrimientos para mantener oculto su romance universitario convencional. Ella le dijo a Vanity Fair en 2010, sus habitaciones estaban en rellanos separados, pero a estas alturas, no era más que una simulación. William y Kate se habían enamorado y disfrutaban de un romance universitario convencional, aunque implicaba elaborados encubrimientos y señuelos. El experto real añadió, en un intento por mantener su relación fuera del radar el mayor tiempo posible, salían de casa en momentos diferentes y llegaban a las cenas por separado, e hicieron el pacto de nunca tomarse de la mano en público. La relación de la pareja real se hizo pública después de que fueron fotografiados besándose en un viaje de esquí en 2004. Sin embargo, tuvieron una breve separación después de casi cinco años de noviazgo en abril de 2007. Durante su entrevista de compromiso de 2010, William admitió, ambos éramos muy jóvenes. Ambos nos estábamos encontrando a nosotros mismos y cosas así y siendo personajes diferentes y cosas así. ¡Gracias!